En un momento dado viví con dos mujeres en mi casa, en Palmas del Mar. ¿Tenés una relación con dos mujeres? Con dos mujeres, las dos vivían en casa. ¿Y ya estaban tranquilas? Súper cool, hasta que las euforias y las paranoias se pusieron a pelear una en contra de la otra. ¿Por qué? Pues, ¿por quién se quedaba, no? Porque yo era como la gallina de los huevos de oro. En ese momento estaba súper bien económicamente. Pues tenía unos contratos súper buenos con compañías foráneas. Eso pues, ustedes lo pueden chequear. A mí, teníamos hasta unos contratos de arrendamiento en la base de Rupert Road a largo plazo por casi 20 millones de dólares. ¡Wow! Sí, claro que sí. A mí, como persona productiva he hecho cosas bien grandes. ¿No seas un background check antes de haber contratos así como esos de repente un...? Yo soy cabildero, Molusco. Y yo solamente represento a la compañía. A quien se le hace el background check es a la compañía. Correcto. No es a mí. A mí, yo soy el que hace que las cosas pasen. Yo soy el que logra que... Y eres bueno, al parecer. Gracias. Dicen que sí. Yo no... Estaba soltero, chico. No, no. La gente hace lo que le da la gana, hermano. Yo no sé lo que le da la gana. Yo no sé quién... Yo hago las preguntas y la gente las responde. Yo no sé quién para juzgar al final del día si estaba soltero. Y eso era lo que... Porque ambas sabían que tú estabas. Claro. Y eso... Llegó un momento que hasta lo reseñaron en un periódico del área de Humacao. Este... De que... Pues el famoso cabildero y las mujeres y las fiestas de Playboy y toda la situación. Usted era un party animal. Me gustaba pariciar. Claro que sí. Y... Y hacía unas fiestas y invitaba a todo el mundo. Y había... Llegaban personas de la farándula. Llegaban personas de los medios noticiosos, para decirte. Llegaba gente, amistades, gente buena. O sea, que hay gente de la farándula y medios de noticias que pintaban una serie frente a las cámaras y de repente esos party... Yo estuve en casa pariciando un ancla de un noticiero en Puerto Rico. Claro que sí. Conmigo, con todos nosotros. Mis panas, mi gente. En ese momento. Sí. ¿Droga, cerveza, todo? De todo. ¿Y él estaba allí? Él y otras... Y muchas otras personas más. Claro que sí. A mí, no me pregunte el nombre porque... No, no. Hay que respetar la privacidad de cada cual. No, no. Eso no. Asunto no era el nombre. Sí. Y... Pero pues... Pues en Palmas todo el mundo sabía que... ¿Para dónde vamos? Pues vamos para casa de Luisman. Y cuando se acababa Palma Nova, todo el mundo agarraba para casa de Luisman. Porque allí, pues, era la fiesta. Yo lo auspiciaba todo. ¿Qué es lo más guay que llegaste a hacer? Lo más... Lo más guay que tú dices, guay, yo no vuelvo a hacer esto en mi vida. Lo más guay... Es que... Defíneme guay. Más fuerte. O sea... Bueno, me dices que tuviste una relación con dos mujeres a la vez. Para mí eso es mega fuerte. Yo apenas tengo una y no puedo... O sea, a veces me va a ser difícil. Imagínate. Sí, señora. Sí, mi esposa no. Yo no podría estar... O sea... Pero está bien chévere. Aunque yo fuera soltero, yo creo que yo no podía tener una relación con dos mujeres a la vez. Pero eso soy yo. Yo soy... A veces soy open en algunas cosas. En otras soy sumamente conservador. Tenía esas dos. Tenía esas dos. Y cuando esas dos iban a hacer compras, a veces a las otras también venía otra. Y siempre tuve esa... Sí. Estaba fuertecito, flaco. Estaba en una situación distinta. Pero te explícame esto. Cuando tenías la relación con las dos mujeres, con las dos chicas, ellas iban a hacer compras y llegaba una tercera. Claro, y llegaba una tercera. A veces tenía cuarta. A mí, yo llegué a mi casa tal vez un sábado. Llegaron a llegar cinco mujeres a diferentes horas. ¿Y a las cinco tuviste relaciones con las cinco? Eso no te lo voy a contestar. Pero pues, ahí estábamos. Algo vez que sí. O sea, no me pueden mentir. Sí, ahí estábamos. Ahí estábamos. Claro que sí. Y nadie se daba cuenta. Todo el mundo. Todos los vecinos. Claro. Todos los vecinos. Tenía vecinos que... Personas mayores, viejitos. Y me decían, mete mano, mete mano. Tú sabes que... Eran como los porristas. Como los porristas. Qué lindo. Entonces pues yo estaba en este único viaje de estupefaciente, de alcohol, de fiesta. Viviéndome la película del supercabildero que había traído esta única compañía foránea. Donde le conseguí los contratos para venta de armas al Pentágono. Pero en Puerto Rico se venía a manufacturar. ¿Entonces viste el contrato de venta de armas al Pentágono? Claro, claro. Para las fuerzas armadas. Claro que sí. ¿Contrato de cuánto? De muchos millones de dólares. Y se venía a manufacturar. Se venían a manufacturar las armas y las piezas de armas en Puerto Rico. ¿Cuánto dinero se lleva un caballero cuando consigue un contrato de millones de dólares? Depende. Depende porque... ¿En ese contrato en particular cuánto porcentaje de ellos? Lo que pasa es que eso es, a nivel profesional, eso es privado. Pues no te lo contestaría. Pero sí te puedo decir que pues... A veces te puedes llevar un 10%, te llevas un 5%. Te llevas a veces un 1% si el contrato es gigantesco. Si hay un contrato de un billón de dólares con un por ciento de tu cuadra. ¿Fuiste millonario? Gasté mucho dinero. ¿Cuánto dinero gastaste? Mucho. ¿Con tus malas decisiones? Mucho. ¿Cuánto? Mucho, tal vez. Tal vez. Podríamos hablar de millones, pero sí, mucho. ¿Uno, dos? Un poquito más. ¿Cuatro? Tal vez. Sí. ¿Vos daban en qué? En la vida. En el despilfarro, en hoteles. En ese momento de paranoia yo salía de palmas porque sentía y ellas dos sentían que nos estaban... Y ellas nos van a llamar a la policía y ahí íbamos a un hotel. Y al otro hotel yo supe pagar facturas de 29 mil dólares por tres días en hoteles en San Juan. ¡Guau! ¿29 mil dólares en hoteles? En tres días. En un solo hotel. ¿Dando estillas? Dando estillas, pagándole a todo el mundo, bebiendo esto, lo otro. De todo. De todo. Si tú me preguntas si yo me arrepiento, no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento. ¿Por qué? Porque todo lo vivido es oportunidad de crecimiento humano. Y si a mí no me hubiese pasado lo que me pasó, que termine en la cárcel, tal vez no hubiese aprendido, ¿no? Porque pues tú sigues pensando que tú eres la estrella del rock and roll. En este caso yo, porque pues a mí me gusta más el rock and roll que el reggaetón. Y sí, yo creo que algo tenía que pararme, algo tenía que detenerme. O sea que tú prefieres hacer el amor con Elvis Presley que con Bad Bunny. Yo ni me tiraría a Elvis Presley ni me clavaría a Bad Bunny. No, 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 esa no fue la pregunta. Ya, ¿a nivel musical? Claro, Elvis Presley, Elvis Presley, si tú lo... O sea, de fondo estuvieras a Elvis Presley o a Bad Bunny. Podemos hablar de Frank Sinatra, podemos hablar de Led Zeppelin, de The Doors. Podemos hablar de Jim Morrison cantando canciones como Break on Truth to the Other Side, Light by Fire. Podríamos hablar de personas como Janis Joplin, excelente. El Bis Presley, pues claro, el Bis Presley es un viaje desde sus comienzos. Y cuando tú llegas en 1956 y él empieza a sacar estas canciones como Jail's House Rock, como Hound Dog. Y de la manera que él, pues lo exponía, claro, claro que sí. Conocerle música. Me encanta, me encanta la música. Me encanta la música. Y si me preguntas de reggaetón, pues podemos empezar con el general, con la escuela, con el Rubén DJ. Y obviamente el papá de los pollitos, Vico, sí. Definitivo. Y de ahí seguimos. Hasta hoy en día el grandioso Bad Bunny, que hasta mi mamá que tiene 83 años baila ritmo de Bad Bunny. Y sabe, ¿cuál es su frase favorita de tu mamá? Ah, a mi mamá le gusta mucho la romana. Esa canción, la de Pásame la Juca. Ok. Esa canción a ella le fascina. Sí. Macho mete pa'l cara, ¿ven serio? Y tiene 83 años y le fascina a Bad Bunny. Mi papá no, mi papá ya es más, es más, es más de estos tiempos de Bobby Capó. De estos tiempos de Armando Manzanero, de ese romanticismo de antes. Mi papá y mi mamá están juntos desde que mami tiene 14 años y tienen 83. Wow. Y todavía se bañan juntos. Qué lindos. Preciosos, preciosos. Qué lindos. Hermosos.